Muy buenas mis queridos Condor seguidores y Condoritos seguidores que siguen este canal. Les agradecería que compartan, se suscriban y sobre todo comenten, eso ayuda un montón. Se filtró la fecha de lanzamiento de Call of Duty Warzone 2. Según filtraciones, la nueva edición del Battle Royale del juego de guerra más famoso saldrá muy pronto. Call of Duty tendrá una nueva edición este año, con la salida de Call of Duty Modern Warfare 2. La entrega de la saga de guerra más famosa no vendrá sola, sino que además renovará su Battle Royale con Call of Duty Warzone 2, juego del que se filtró la fecha de lanzamiento. Se filtró la fecha de lanzamiento de Call of Duty Warzone 2. El Battle Royale del shooter de Activision se volvió muy popular y se renovará muy pronto, luego de la salida de Call of Duty Modern Warfare 2, la nueva entrega de la saga. Si bien Warzone 2 será complementario al nuevo título, se esperaba que su llegada sea mucho tiempo después que la salida de la segunda edición de Modern Warfare, que será el 28 de octubre de 2022. Sin embargo, por una filtración de unos documentos internos de la empresa que desarrolló el juego, se pudo saber que el Battle Royale será lanzado muy cerca de CODE MW2. Cuando sea el Call of Duty Warzone 2. Según se pudo leer en la filtración de documento oficial de Activision, la nueva edición del Battle Royale de Call of Duty llegará unas pocas semanas después del lanzamiento de Modern Warfare 2. La entrega más ambiciosa de la saga, como la definieron sus desarrolladores, se podrá jugar en PS5, PS4, Xbox Series XS, Xbox One y PC a partir del 16 de noviembre de 2022. Bueno queridos condoritos seguidores y cóndor seguidores muchas gracias por pasar, suscríbete y deja tu like, eso ayuda mucho y sobre todo comenta. Un gran abrazo y bye bye.